Yo no puedo comprender los sueños que volví a perder, la vida vuelve a escapar. Hoy me han vuelto a noquear, cada vez me duele más, pero me sabré levantar. ¿Quieres verme derrumbar? ¿Oír mi corazón gritar? He llegado hasta aquí, no sé si podré seguir viviendo yo solo, solo contra todo. ¡Scha, cha, cha! De la línea de fuego, ¡scha, cha, cha! Sigo resistiendo, nadie va a hacerme callar, aunque vuelva a disparar. Me atrapó aquella canción, conquistó mi corazón, ya no hubo vuelta atrás. Tuve tiempo de viajar, sin dinero que gastar, pero con ganas de volar. Ahora no puedo volver, el camino empieza a arder. He perdido la razón, junto al gozo de corazón, no he dormido en días, todos son mentiras. ¡Scha, cha, cha! De la línea de fuego, ¡scha, cha, cha! Sigo resistiendo, nadie va a hacerme callar, aunque vuelva a disparar. Quizá me vuelva a marchar, tan solo una noche más, aún hay cosas que acabar. Un disparo al corazón, es casi como una adicción, o el final de esta canción. ¿Quieres verme derrumbar? Oír mi corazón gritar. He llegado hasta aquí, no sé si podré seguir viviendo yo solo, solo contra todo. ¡Scha, cha, cha! De la línea de fuego, ¡scha, cha, cha! Sigo resistiendo, nadie va a hacerme callar, aunque vuelva a disparar. ¡Scha, cha, cha, cha! ¡Scha, cha, cha! Nadie va a hacerme callar, aunque vuelva a disparar. ¡Scha, cha, cha! ¡Scha, cha, cha! ¡Scha, cha, cha!